Bueno, mi nombre es Rafael Aro y voy a intentar introducir un poco al mundo de expresamiento de lengua natural en Python. La charla la he titulado Trolling Detection with NLDK and Exactive there. Bueno, aunque realmente vamos a tratar el problema de la detección de insultos con Python, tanto con NLDK y otras librerías de expresamiento de lengua natural y con Exactive there, realmente es más un caso de uso en la charla y mi intención visual en la charla es enseñar un poco cómo se trabaja un expresamiento de lengua natural en Python. Bueno, he dejado en esa dirección de GitHub todo el código de lo que vamos a ver aquí. Las transparencias también están. Y bueno, antes que nada, ¿cuántos de vosotros tienen alguna experiencia con procesamiento de lengua natural? Ah, ok, perfecto. Y bueno, Machine Learning mucho más en este, supongo. Dos, ¿eh? Bueno, ok. Bueno, yo en mi caso tengo bastante más experiencia en la parte de procesamiento de lengua natural que es la parte de aprendizaje automático. De hecho, estoy casi empezando con... Sí, voy a intentarlo. Decía que sí, que por mi parte de un poco más de experiencia, la parte de procesamiento de lengua natural que la parte de aprendizaje automático. De hecho, vais a ver luego cuando enseñéis las partes de código que hemos hecho para resolver el problema, que son cosas muy sencillas las que he hecho. Y bueno, si en cualquier momento tenéis alguna duda, a mí me suele pasar una cosa y es que yo me entiendo a mí mismo, pero muchas veces los demás no me entienden, ¿no? Entonces, pues, en cualquier momento me paráis y me preguntáis y eso. Me voy a contar en dos minutos, muy rápidamente. Yo empecé trabajando con procesamiento de con natural en 2006. Empecé una empresa que se llamaba precisamente Natural Language. y allí teníamos un producto que era un asistente virtual para centros de atención al cliente. Para que os hagáis una idea, era como Siri de Apple, pero hace ocho años y a la española, ¿no? Entonces, el tema de que fuera la española no es que realmente el producto fuera malo, sino que teníamos un recurso muy limitado, ¿no? Teníamos un equipo técnico muy pequeño, éramos solo seis personas, el equipo de IMAGD. De seis personas solo había dos personas que realmente supieran de aquello, ¿no? Y, bueno, pues, me empecé a interesar bastante. De intentar trabajar en lo que era el core de la aplicación hecho. Entonces, un máster de tecnología lingüística en la UNED. Estuve en esta empresa hasta 2012, más o menos. En 2012 empecé a trabajar en una empresa de Londres que se dedicaba a gestión documental, proyecto de sentido documental. Para mí, el procesamiento de lenguas naturales, la gestión documental, están condenados a entenderse, ¿vale? Porque realmente, todos los proyectos de sentido documental al fin y al cabo son gestionar el documento que es texto, ¿vale? Si alguna vez has usado alguna vez algún sistema de gestión documental como Al Fresco, Unseo, SharePoint y todo esto, realmente hacen muy pocas cosas a nivel de procesamiento de texto, no hacen nada inteligente, ¿no? Entonces, también me pasaron que empecé a trabajar en Atento, que es la empresa en la que estoy trabajando actualmente, que se dedica, Atento es una empresa de Málaga, que se dedica única y exclusivamente a trabajar en gestión documental inteligente, ¿vale? Tenemos un producto que está hecho completamente en Python, toda la parte web Django, de toda la parte del core de procesamiento de documentos, está en Python y, bueno, lo que intentamos es, todas esas tareas tediosas de gestión documental que normalmente hay que hacer los usuarios de clasificación de documentos, tracción de metálogos y tal, hacerlo de forma automática, ¿vale? Pues el camino empieza a contribuir en dos proyectos de Apache, Apache Manifold, que es un proyecto que está más íntimamente relacionado con la gestión documental y Apache Stamble, que es un proyecto que es muy interesante, que seguramente no conozcáis para nada, alguien lo conoce, ¿no? Bueno, pues, es un proyecto que está mucho más relacionado con los temas que vamos a ver hoy y si podemos luego veremos algunos ejercicios. Y yo os invito de tal manera que le echéis un vistazo porque está bastante bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, en primer lugar, por qué el procesamiento de lenguaje natural es tan importante hoy en día, luego describiremos un poquito el problema que vamos a intentar resolver al final, que es el de Troll y el Textium. Vamos a hacer un pequeño repaso de las librerías que existen en Python para procesamiento de lenguaje natural. Alguna teoría, pero siempre desde el punto de vista de la práctica, de cómo representar documentos utilizando esas librerías de procesamiento de lenguaje natural de Python y así, bueno, al final, tenemos como resuelto el problema este de Troll y el Textium, ¿vale? Bueno, ¿por qué es tan importante lenguaje natural? Ahí os he dejado un enlace a un artículo que está súper bien, que empieza hablando de Alan Turing, que, bueno, aparte de que se le considera el padre de la informatía moderna, pues también se le considera que es el padre del término procesamiento de lenguaje natural. Bueno, ¿conocéis todos el test de Turing? Bueno, os lo voy a contar igualmente, porque ya me lo había preparado, así que... Bueno, pues el test de Turing decía que una máquina se podía considerar inteligente si, digamos, si ponía a una persona a conversar a través de un terminal sin saber si estaba conversando con una máquina o con una persona, pues el interrogador no era capaz de darse cuenta que lo que había detrás era una máquina. Eso realmente podría demostrar que la máquina puede simular comportamiento humano, pero no podía, no creo que sea capaz de demostrar que la máquina es inteligente o no. De todas formas, el rollo de esto no cuento, porque en la industria del NLP no se ha, o al menos no toda la industria del NLP, la mayoría de la industria no ha evolucionado a intentar entender el lenguaje, sino que ha evolucionado más a intentar extraer información y clasificar información a través del texto que en entender el propio lenguaje humano. Pero, ¿por qué es tan importante el procesamiento de lenguaje natural? Bueno, porque en Internet todo es texto, ¿vale? Un tuit es texto, un comentario de Facebook, un correo, una revista, una película, todo es texto. Esto se estima, que es una cifra ya casi mágica que hay, que más del 80% del contenido que hay en Internet es desestructurado. Cuando digo desestructurado es audio, vídeo o texto. El problema del contenido desestructurado es que no se puede procesar automáticamente por una máquina. Tenemos que, primero, estructurarlo para poder procesarlo. Bueno, aquí hay una cantidad de información ingente que es súper importante, ¿vale? A todos los niveles. ¿Algunas aplicaciones del procesamiento de lenguaje natural? Bueno, algunas aplicaciones del procesamiento de lenguaje natural. Tengo, por ejemplo, Opinion Mining o Sentiment Analysis, que, bueno, básicamente es en un texto en general o sobre una entidad que aparece en ese texto si se está hablando bien, mal o de forma neutra. Esto tuvo una explosión brutal con todo el tema de social web, ¿vale? Y salieron un tropocientas empresas haciendo ápices de análisis de sentimiento porque esto, por ejemplo, es esencial para las marcas, ¿vale? Yo pongo un producto en la calle y quiero saber si se está hablando bien o mal de ese producto. Hace tiempo conocí una empresa que había verticalizado esto sobre hoteles, ¿vale? Y le llegaban a los clientes, decían, tengo tanto dinero para la reforma y quiero saber en qué me gasto ese dinero, ¿no? Pues ellos cogían y agregaban información de TripAdvisor, de Booking, analizaban los comentarios, las puntuaciones y daban a la gente. Dice a la gente que se escucha todo con las paredes y tal y bla y se quejan y, bueno, pues lo puedes gastar ahí, ¿vale? La parte de Descategorization o clasificación de texto, en esta categoría cae lo que vamos a ver hoy de detección de insultos, pero realmente son muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, detección de spam, clasificación de documentos en un gesto documental, recomendación de noticias en un sitio web, la extracción de información que vendría a ser lo que es data mining, pero llevado al texto, ¿vale? Que es encontrar patrones interesantes dentro del texto, intentar extraerlo, extracción automática de metadatos, y, bueno, los asistentes virtuales que todos los conocéis. Bueno, vamos a introducir el problema que vamos a intentar resolver hoy, que es el de detección de insultos. Esto es una competición de Kaggle, yo no sé si conocéis Kaggle, que es un... ¿lo conocéis? Bueno, es un portal de data science, donde las empresas suben problemas o problemas que quieren resolver y que normalmente están relacionados con machine learning, ¿no? Pues ellos suben una descripción del problema, unos datos de entrenamiento, la gente intenta resolverlo, sube sus evoluciones, sus evaluaciones, perdón, y se le puntúa y el que gana, pues se suele llevar un premio en metálico. Bueno, pues esto es una competición de Kaggle del 2012, que yo estaba buscando un ejemplo para poder aplicar técnicas procedentes de lengua natural y que se basa en predecir cuando un comentario en un foro o en una red social puede considerarse ofensivo para otro usuario del foro. Es muy importante ese detalle, después veréis por qué. No es que sea ofensivo en general, sino que sea ofensivo para otra persona. Bueno, pues es una competición de 2012, pues ya ha habido gente que la ha resuelto. Yo he puesto ahí un par de enlaces de gente que ha subido su approach y para nada con bastante detalle. Y bueno, así que le he hecho un vistazo más allá del que vamos a intentar resolver hoy. Este es el formato de... se ve bien, regular, ¿no? Este es el formato de data science que había para esta competición. Bueno, es un CSV con tres columnas. En la primera columna es un 1 o un 0, dependiendo si el comentario se considera un insulto o no. Bueno, es un insulto o no. Después tenéis la fecha, la hora en la que ha subido el comentario, luego el comentario en sí, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis todo tipo de perlas. ¿Vale? El primero sobre todo, bueno, no voy a recordar ninguno aquí. Bueno, básicamente, pues hay algunos, como vamos a ver ahora en la competición guidelines, que, bueno, estas son las reglas de la competición, ¿no? O Juan... las reglas, ¿vale? Decía, nosotros estamos buscando comentarios que puedan ser considerados insultantes para otra persona que es parte de la conversación o del foro, de la red social. No estamos buscando comentarios que puedan estar dirigidos a no participantes, como ese, personajes públicos, celebridades, lo que sea, ¿vale? Y aparte, los insultos pueden contener cualquier tipo de palabra más sonante, temas de racismo, cualquier cosa. O puede que no, puede que sea un poco más sutil. Y eso, realmente, luego cuando vayamos a resolver el problema vais a ver que es una putada bastante cara. Bueno, dejamos esto aparcado aquí un momentito y vamos a ver la distinta librería que al menos yo conozco de procesamiento de lengua natural, Byton. Yo con esta gráfica lo que he intentado es clasificar por facilidad de uso con respecto a la cantidad de cosas que tú puedes hacer con la librería, ¿no? Bueno, más a la derecha tenemos, por ejemplo, Spice y TestBlock. Yo, Spice, la verdad que no lo he usado, no sé si aquí alguien lo habrá usado. Solo está echando un vistazo a la documentación. Y, bueno, me parece que está cortito de API, aunque, bueno, los desarrolladores dicen que es un nuevo enfoque, que es bastante más rápido que el resto de librerías, porque sí es verdad que las librerías de procesamiento de lengua natural en Byton, la mayoría son bastante lentas, en especial NLTK. El TestBlock es un grouper de NLTK, que está súper bien porque puedes hacer un montón de cosas, que es muy poca línea de código y es muy intuitivo, muy fácil. Luego está el book insignia de procesamiento de lengua natural en Byton, ¿no? NLTK es tremendo, ¿no? Puedes hacer casi de todo, ¿no? La gente dice que es muy académico, que no es fácil trabajar con él. A mí, realmente, para las cosas que yo he usado, no me lo parece, lo que sí echo de menos es que hubiera un poco más de documentación. Pero, bueno, a mí me parece bestiado. Luego tenemos Clips Pattern, que es una herramienta de un grupo de investigación que se solapa un poco con NLTK, pero, bueno, va más enfocado al tema de patrón. GemSync, que es para Topic Modeling. Y, bueno, SetDealLearn, todos saben que es una librería de Machine Learning, pero la he puesto ahí porque realmente facilita mucho trabajar con texto. Ahora después lo vais a ver. Bueno, vamos un poco de teoría. ¿Cómo representamos los documentos? Este ejemplo está directamente cogido de la Wikipedia. Bueno, la forma más sencilla o la forma inicial de representar los documentos es lo que se conoce como Back of Words. Por ejemplo, en nuestro caso, son dos frases, pero podríamos decir que son los dos documentos de nuestro corpus, de nuestro dataset. Y lo que hacemos es, por un lado, representar un vocabulario, que es todas las palabras no repetidas que aparecen en todos los documentos, o sea, es un set de todas las palabras que nos encontramos en los documentos. Y, para representar los documentos, utilizamos vectores o array. ¿Vale? Pues, cada vector, cada posición del vector corresponde a una palabra del vocabulario. Y el valor que toma en el vector es la cantidad de veces, la frecuencia con la que ese término aparece en el documento. ¿Vale? Esto realmente, si nos ponemos formales, no es Back of Words, porque Back of Words lo que te dice es, si aparece o no aparece, sería booleano en 0 o 1. Bueno, este ya sería un documento de frecuencia. ¿Alguien ve algún problema con esta representación? Sí, cambiando la orden de las palabras a el mismo documento diferentes, cambiando la orden de las palabras en el mismo palabra. Ese es un problema, que no era por donde yo iba, pero es cierto, es un problema. Pero el que yo quería que veáis es que, por ejemplo, en la segunda frase, la palabra John y la palabra fútbol tienen, digamos, el mismo peso, tienen el mismo valor, porque aparecen una sola vez en el documento. Esto no debería ser así, porque la palabra John también aparece en el otro documento. Por tanto, la palabra fútbol es más discriminativa para ese documento que la palabra John. ¿Vale? Debería tener un peso mayor en el documento, porque la palabra fútbol no aparece en el primer documento. Para eso veremos cómo solucionarlo en el siguiente modelo de representación. Bueno, esto simplemente es, para que veáis lo fácil que es representar o modelizar los documentos con NLTK, tengo una función ahí, que es tokenized collection, que no es de NLTK, está programada por mí, pero realmente usa el tokenizado de NLTK por debajo, es muy poco código, y lo que hace es, bueno, coger todos los documentos, primero los separa cada uno de ellos, los separa en frase, y después va separando los tokens. Bueno, los tokens en principio pueden ser cualquier componente de la frase, incluidos los signos de puntuación, cualquier cosa, ¿vale? Los signos de puntuación los podemos filtrar, si decimos filtrarlo o no, y lo que le estoy pasando en los parámetros es, el hour case igual a tú, es que me lo pase todo a minúscula para normalizarlo, stop words English, lo que le estoy diciendo es que filtre todas aquellas palabras en inglés que son muy frecuentes y que suelen generar mucho ruido, las listas de stop words, lo que valen para eso, hay una lista de palabras muy frecuentes en tu corpus, en un idioma en general, y conviene quitarlas porque genera mucho ruido. Y que la longitud mínima de las palabras debe ser TES, ¿vale? Bueno, pues cuando yo tokenizo la colección de documentos, de comentarios, del dataset de training, imprimo, bueno, se lo paso a la clase TES de NLTK, y lo que os he imprimido ahí son varias estadísticas, ¿vale? Bueno, pues el número de palabras que hay en el corpus es 79.534, el vocabulario, o sea, el número de palabras únicas, el SET, sería 15.080, y ahí tenéis la lista de las 20 palabras más frecuentes en el corpus, bueno, pues tenemos like, el primero, aparece 725 veces, tres puntos seguidos, people, dead, world, ¿vale? Bueno, como os comentaba antes, el modelo anterior tenía el problema de que no se representaban bien los pesos de las palabras, ¿vale? Bueno, eso lo solucionamos con otro modelo que es súper conocido y que es la base, por ejemplo, de todos los buscadores, ¿no? De las T-Search, de Solar, de Google, de todos. Y es el modelo TF y DF. Y en este pasamos a un vector de frecuencia, a un vector de pesos. Y el peso de cada término, un documento, se define como la frecuencia del término en el documento multiplicada por el logaritmo del número total de documentos partido por el número de documentos en el que ese término aparece. Aunque pueda parecer así dicho rápido, complicado, realmente es muy sencillo. Lo que están intentando es todos aquellos términos que sean muy frecuentes, bajarle la puntuación o el peso que tienen los documentos, y para aquellos documentos en los que los términos aparecen poco frecuentemente va a tener un mayor peso, porque son más discriminativos. Por tanto, luego, cuando una persona busque por esos términos, le deben de salir, como resultado relevante, esos documentos. Y no los otros en los que realmente tiene menos peso ese término. Bueno, pues, con este Kilder, pasar de una colección de documentos, en nuestro caso una colección de comentarios, a una matriz de TF y DF, es una línea de código. Espectacular, ¿verdad? Tiene un... Bueno, es espectacular, porque por debajo tiene bastante tela. Pero bueno... Tiene un transformador que se llama TF y DF vectorizer, que tú le pasas la colección, y básicamente te lo convierte a una matriz de TF y DF. En esa matriz lo que hay es una fila por cada documento, y una columna por cada texto, con su peso calculado con la fórmula que hemos visto antes. Bueno, al analizador, al transformador le puedes pasar un montón de parámetros. Aquí ahora mismo le estoy diciendo que utilice un analizador de palabras, que el mínimo de la frecuencia de los términos debe ser 4, y bueno, lo de las top words, que quite las top words del inglés. El resto es para hacer darle un poco para poder sacar lo que veis abajo, ¿vale? Que ahora se ha reducido el vocabulario bastante, porque le hemos pasado un mínimo de frecuencia a 4, pues ahora en vez de tener 13.000 y pico de términos únicos que teníamos antes, ahora tenemos 2.746, ¿vale? Y lo que he puesto es para los dos primeros comentarios, los términos o los toques que han quedado y el peso. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el primer comentario, da un peso bastante alto, 0.85, que aquí ya está importante. Y FAG, que por lo visto lo usa bastante la gente en este corpus, pues tiene 0.50 únicamente, ¿vale? Por lo tanto, esa palabra ya nos está diciendo que no es muy representativa o que no nos va a ayudar para clasificar absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, un uso muy rápido y que, por ejemplo, para nosotros, en Atento es súper útil de Def y Def, es la similitud de documentos. Bueno, como os he contado, los documentos se representan en vectores, ¿vale? Bueno, pues para calcular la similitud entre los documentos, lo único que tenemos que hacer es calcular el coseno que forman los ángulos de los dos vectores. ¿Vale? Esto es matemática pura, dos ángulos que están muy cercanos, perdón, dos vectores que están muy cercanos, el ángulo que forma su coseno se acerca a 0. Entonces, perdón, a 1. Bueno, pues, fijaros, cuatro líneas de código, lo que hago es transformar, en este caso sería una colección de documentos, voy a tener una matriz de similitudes de cada documento con cada documento, por eso en la diagonal tenemos 1, porque es 100% de cada documento con sí mismo. Y, bueno, lo que hago es transformar, vectorizar cada documento, y luego simplemente voy calculando el coseno, ¿vale? Con aquella formulita que veis allí. Y os he puesto un ejemplo, que son tres frases, you sound stupid low, you sound stupid low, you are very nice. ¿Vale? Bueno, pues, para que veáis cómo funciona el tema de TF y DF, realmente la última frase, todos tienen cuatro palabras, ¿vale? Entonces, la última frase, solo tiene en común con las demás la palabra you, por tanto, si estuvieramos hablando de frecuencias, tendríamos una similitud de 0,25, que es el 25% de las cuatro palabras, pero realmente tenemos 0,12, ¿vale? ¿Por qué? Porque la palabra you tiene muy poco peso, porque aparece en los tres documentos. Más formas de representación de documentos. No, viene de tiempo, ¿no? 10 minutos que quedan de charla, y un pronto 10 para la gente. Vale. Bueno, post tagging, esto viene de part of speech, y básicamente lo que añadimos a la información que ya tenemos de los tokens es el rol gramatical que tiene la palabra en la frase. Puede ser un verbo, si es un nombre, si es un adverbio, un determinante. Bueno, con NLTK, es una línea de código. Esta información es súper importante para muchos procesos. El parsing o chunking, que se le llama también. Bueno, esto es lo que realmente hacíamos en el colegio de todo el mundo del análisis morfosintástico, que era coger la frase, separarla en sintagma, sintagma nominal, sintagma verbal, o dentro de este sintagma tengo el verbo y otro sintagma nominal. Eso con, me he equivocado ahí, no es gensing, sería con patterns, se hace también en una línea de código. ¿Vale? El chunking puede aparecer, bueno, tenéis la información que te da siempre en árbol, ¿vale? Tenéis ahí abajo, por ejemplo, el chunk al que pertenece cada palabra, el roll, que también aquí se hace el post-tacking, y el chunking puede aparecer, que no es muy útil, es súper útil, porque, por ejemplo, en los sintagmas nominales o los non-phrases, como se dice en inglés, suelen estar la información de las entidades del texto. Entonces, los non-phrases se suelen utilizar, por ejemplo, se filtran de las frases y se suelen utilizar para tener como entity linking, extracción de entidades nombradas. De hecho, si puedo, os voy a enseñar un ejemplo. que apetece, que apetece, que apetece, Bueno, voy a coger un texto Esto la verdad que debería de tenerlo preparado Bueno, he cogido un texto en español de la Wikipedia de Michael Jordan Y una de las cosas que podemos hacer con Apache Estambul es Semantic Lifting Lo que va a hacer es extraerme todas las entidades que aparecen en ese texto Junto con la información que hay de esas entidades en DBpedia Que es un dataset semántico con información de la Wikipedia Bueno, pues como veis, aparecen ahí todas las personas, organizaciones, los lugares que han encontrado Si yo pinchara aquí, pues me llevaría directamente al enlace Bueno, me dice incluso una pequeña descripción de las entidades Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues esto se ha hecho utilizando únicamente los nom phrases, los sintomas nominales Para enlazar lo que sean únicamente nombres Normalmente tú no vas a enlazar una entidad a algo que sea un verbo o un adverbio ¿Vale? Bueno, pues simplemente quería mostraros eso como un caso de uso Vale, bueno, semántica, un poquito de semántica Esta transparencia me encanta ponerla en todas las charlas Porque realmente el chiste, ¿no? Es un poco, significa perfectamente la importancia de la semántica Porque además hay una regla y una piedra que no se sabe muy bien si está diciendo tu piedra, tu regla O los dos están diciendo tu bola, ¿no? Bueno, falta completamente el contexto Y bueno, el contexto es esencial para desambiguar, ¿vale? Es completamente esencial Por ejemplo, con el tema de las palabras homónimas O sea, que pueden tener más de un significado Pueden tener distintos significados dependiendo del lugar en el que está la frase Para desambiguar lo que hacemos es utilizar el contexto, ¿vale? Si por ejemplo tenemos la palabra banco, que puede ser banco de ir a sacar dinero O banco de banco de peces Lo que hacemos es mirar el resto de palabras y el resto de cosas que hay alrededor de esas palabras Para saber a qué se está refiriendo exactamente Si a un banco de peces o a un banco de sacar dinero, ¿vale? Como una forma de obtener información semántica con NLTK son las colocaciones Las colocaciones son conjuntos de palabras que ocurren frecuentemente en un texto Si son dos palabras son bigramas, si son tres palabras son trigramas y así hasta negramas, ¿vale? Bueno, pues simplemente con NLTK es súper sencillo encontrar, por ejemplo, los bigramas más frecuentes para la palabra sound, ¿vale? Por ejemplo, es sound like, you sound, then sound, sound fake insult Luego veremos qué es esto de fake insult, ¿vale? Pero esto es importante porque ya nos está dando una idea, por ejemplo, de que se suele utilizar mucho you sound Y lo que venga después no va a ser bonito, ¿vale? Bueno, Word2B, voy a intentar ir más rápido esto Una cosa que sacó Google con todo el tema de Deep Learning Y, bueno, la representación de Word2B lo que se pasa es representar cada palabra como un vector de distancia al resto de palabras en el texto, en el corpo, ¿vale? Por tanto, los documentos serían vectores de vectores Bueno, pues esto si se entrena con un cuerpo bastante grande, como por ejemplo viene entrenado en Gensin En Gensin, que está sacado de la Wikipedia, pues encuentra relaciones súper chulas entre las palabras, ¿vale? Por ejemplo, podemos decirle que nos diga que si hombre es a rey, mujer es a qué, y te diría reina, ¿vale? Le podemos dar una lista de palabras, por ejemplo, hay Breakspat, cereal, dinner, lunch, y te diría cuál no encaja, que en este caso sería cereal, ¿vale? O que te diga la similitud semántica que hay entre dos palabras, entre mujer y hombre, pues tiene una similitud semántica de 0 más 73, ¿por qué? Porque suelen coincidir mucho en un determinado contexto semántico Bueno, modelos de lenguaje, esto lo que hace es cogerte todo el texto de todos tus documentos y mediante eso que veíamos en la carrera, que son cadenas ocultas de Markov lo que hace es una máquina de estado que te dice, en un momento dado estás en un término cuál es la probabilidad de transición al siguiente término, ¿vale? Por ejemplo, ahí con la palabra D, pues la mayor probabilidad de transición después de haber entrenado este modelo de lenguaje es BODL, ¿vale? Esto para que os hagáis una idea, es la base de muchísimas cosas que usamos mucho como por ejemplo los teclados predictivos de los móviles, los reconocedores de BODL, los sistemas 2CR todos están hechos a partir de modelos de lenguaje y también se pueden construir modelos de lenguaje con NLTK Bueno, vamos a ver cómo aplicamos todo esto, o parte de lo que hemos visto, para el problema de trolling detection Bueno, esta transparencia que está por falta de tiempo es un poco más específica Pero bueno, este es el workflow que vamos a seguir, ¿vale? Lo que vamos a intentar es, tenemos el dataset de training con todos los comentarios de insultos y que no son insultos vamos a intentar extraer rasgos o features de esos comentarios y vamos con eso a entrenar un clasificador que nos va a decir si cada comentario luego en el corpus de evaluación tiene mayor probabilidad de ser un insulto o no, ¿vale? Como yo os decía antes, yo tengo todavía poca experiencia en el tema de Machine Learning entonces yo lo que he hecho es intentar seguir esto a la hora de escoger qué clasificadores son los que voy a utilizar para resolver mi problema, ¿vale? Esto es un spreadsheet que está en... spreadsheet, perdón que está en internet, que es súper conocido, nosotros lo tenemos allí colgado como si fuera un cuadro en la oficina y nada, pues eso es lo que he intentado hacer lo mismo ¿Qué es lo que he utilizado? Bueno, pues he utilizado, por un lado, lesicones, o sea, cualquier problema de procesamiento de 5 minutos para el buen gráfico Cualquier problema de procesamiento de lenguaje natural necesitas lesicones porque necesitas etiquetar cuáles son los roles de cada palabra He utilizado un lesicón de, bueno, una lista de palabras malsonantes de otro participante y una lista de palabras relacionadas con sentimiento y análisis, ¿vale? Bueno, la librería que he utilizado Voy muy rápido, ¿vale? El primer clasificador que he utilizado es el más tonto del mundo, ¿vale? Esto es lo típico, la navaja de Ocas, ¿no? En igualdad de condiciones, la solución más sencilla es la mejor Bueno, pues en este caso, como vais a ver, una mierda para Ocas porque lo que he hecho es decir, ¿vale? Si encuentro en el comentario una palabra malsonante de mi lista, lo etiqueto como insulto y si no, pues no, ¿vale? Pues yo le paso eso, esto que no me atrevo ni a llamarle clasificador se lo paso a esa killer y me dice que tengo un 67% de precisión o sea que aceptamos un 67% de las veces y, por ejemplo, para los no insultos tenemos un recall que es la cobertura que nos está diciendo del 100% de comentarios en el corpus de evaluación que eran insultos, solo he conseguido con esta técnica encontrar el 64% ¿esto qué significa? Pues significa que en el 36% de los casos, ¿vale? hay palabras malsonantes de mi lista que no están etiquetadas como insultos o sea que la gente utiliza palabras malsonantes e insultos aunque no se esté refiriendo a otra persona y eso va a complicar mucho el problema, ¿vale? Bueno, deciros que normalmente, bueno, yo creo que todo el que ha trabajado con Machine Learning le pasa, esto va a ser siempre una batalla precisión contra Recall, ¿vale? la precisión es dentro de aquellas categorías que he conseguido etiquetar correctamente cuántas realmente tenían esa etiqueta, ¿vale? pues siempre, normalmente, todo lo que hagas cualquier técnica que intentes aplicar o bien vas a subir la precisión o bien vas a subir el recall pero si subes el recall vas a bajar la precisión, ¿no? entonces el tema está en intentar subir los dos que normalmente suele ser bastante complicado bueno, la siguiente prueba que he hecho es utilizar TF y DF, ¿vale? con un vectorizador de Sykildern o sea, convertir cada comentario a TF y DF y con eso entreno el clasificador, ¿vale? bueno, pues el resultado que tengo es para no insultos que asignara un recall del 100% pero para insultos un recall muy pobre, ¿vale? solo alcanzamos el 34% y bueno, el acierto que hemos tenido es del 81% bueno, pues, como vemos tenemos un recall muy bajo lo que tenemos que intentar es intentar subirlo, ¿vale? ¿una primera forma muy sencilla de intentar subirlo? bueno, pues lo que he hecho es sustituir en cada comentario la palabra malsonante de mi lista por la misma palabra fake insult ¿por qué? para que la palabra fake insult se repita coja mayor peso TF y DF y eso ayuda al clasificador a distinguir entre comentario y no comentario bueno, pues con este simple cambio ya conseguimos pasar de un recall para insultos del 34% al 43% y como veis, apenas ha bajado la precisión o sea, este cambio es bueno por ahí vamos bien, ¿vale? bueno, este me pegué el lo más grande para implementarlo y me dio unos resultados malísimos o sea, que ni siquiera lo voy a comentar vamos a intentar seguir subiendo el recall y para eso lo que vamos a hacer es un clasificador custom o sea, que esté adaptado a nuestro problema, ¿vale? yo voy a intentar definir una serie de features una serie de rasgos que puede ser un insulto, ¿vale? pues que voy a medir pues una serie de parámetros en este caso es el número de palabras el número de caracteres el número de palabras que aparecen en un diccionario del inglés el número, la media de palabras positivas utilizando el lesicón de sentiment analysis del comentario el número de veces que aparece la expresión regular you are o you sound y fake insult el número de veces que aparece la expresión regular you are únicamente el número de palabras mal sonantes el número de exclamaciones el número de arrobas que esto nos indica que se está refiriendo a otro usuario, ¿vale? que puede ser un buen indicador y luego pues simplemente tres proporciones la proporción de palabras en mayúsculas la proporción de palabras mal sonantes y la proporción de palabras que está en un diccionario bueno, con esas features las extraigo para todos los comentarios este es el código que extrae todas las features y entreno el clasificador ¿vale? utilizando el... bueno, el tema del pipeline de Psykit-learn es muy fácil pues simplemente te va dando una serie de pasos y el te va encadenando, ¿vale? para que no tengas tú que hacer la mano bueno, de hecho que me vectorice con el custom transformer y que luego entre en un clasificador con líneas de subc bueno, pues hemos conseguido con este custom classifier hemos conseguido pasar del 43% que teníamos de record y 89% de precisión para insultos a 50% de record se ha subido y lo que decía antes que ha bajado la precisión ¿vale? esto consigue cubrir más casos de nuestro cuerpo de evaluación pero detecta peor los comentarios o los insultos, ¿no? bueno, el DTF y DF solo tenía alta precisión y baja cobertura y este tiene alta cobertura o bueno, media cobertura por lo menos y baja precisión, ¿vale? pues yo creo que no es que yo lo sepa de antemano pero que si los combinamos esto puede funcionar, ¿vale? bueno, yo lo he combinado de dos formas, ¿vale? uno es un botting classifier que básicamente lo que hace es aplica los dos clasificadores dándole un peso en este caso te he dicho que el peso sea tres veces mayor para el DTF y DF dándole un peso a cada decisión y después hacer la media bueno, pues con este el recall alcanza el 70% pero la precisión pues sigue siendo bastante baja bueno, pues llegamos a la última opción que es la que gana completamente que en este caso lo que hago es una unión de features o sea, cojo todas las features que proporciona TF y DF que son un porrón de de features porque es una feature por cada término le uno las que he sacado con mi clasificador perdón con mi transformador custom toda esa que habéis visto antes y le digo que que con las funciones que que la tienes aquí leer que es escoja el 70% de las features que son mejores, ¿vale? analiza el modelo y te coge se queda con el 70% de las mejores features ¿vale? eh nada eso lo monto en un pipeline eh al final el configurador que uso es el de regresión logística y eso ya me está dando un recall del 60% en insulto una precisión del 80% en insulto no lo comento porque siempre había una precisión y un recall bastante alto y ya tenemos un 85% de acierto ¿vale? que bueno no está nada mal ¿vale? teniendo en cuenta que como digo aquí las conclusiones perdón por haber ido un poco rápido al final eh tenemos bastante alta precisión para un dataset tan pequeño que proporcionan en la competición ¿vale? que son únicamente tres mil y pico de comentarios para el entrenamiento ¿vale? y como anotación que para poder resolver este problema mejor tenemos que conseguir de alguna manera mejorar el recall ¿vale? para mejorar el recall pues bueno pues tendremos que buscar alguna forma de identificar mejor qué es un insulto y qué no pues bueno voy haciendo un análisis un poco más en detalle y ver qué tipo de feature podíamos sacar para para definir nuestros insultos ¿no? y nada muchas gracias ¿alguna pregunta? aplausos 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 aplausos